Indiana Jones es una de las películas de aventuras más exitosas de la historia del cine. Creada por Steven Spielberg y George Lucas en homenaje a las películas épicas de serie B, Indiana Jones es uno de esos films que siempre tendrá un lugar en nuestros corazones. Y si son verdaderos fans de las películas, acá les dejo 10 curiosidades sobre Indiana Jones para que compartan con sus amigos. Espero que les guste. Número 1. La famosa escena donde Indy le dispara, al hombre de las espadas fue en realidad improvisada. En el guión, el protagonista le sacaba las espadas con el látigo, pero el día de la filmación Harrison Ford había tenido una intoxicación con la comida y no pudo realizar la acción. El actor entonces le sugirió a Steven Spielberg que directamente le dispararan. El director aceptó y la escena quedó como todos la recordamos. Número 2. Si se fijan bien, en esta escena podemos ver a los famosos androides R2D2 y C-3PO de la guerra de las galaxias dibujadas en el pilar. Número 3. ¿Sabían qué otro actor iba a ser de Indiana Jones? Jeff Bridges. ¿Se imaginan a The Dude usando el traje de Indy? Número 4. Durante la escena de las serpientes, una de las pitones mordió al asistente de dirección David Tomlin. Número 5. Indiana Jones nunca pierde su sombrero. Esto fue una especie de broma a las películas de acción de los años 40, donde los personajes principales nunca perdían el sombrero, incluso en las situaciones más complicadas. Número 6. Michael Eisner, un famoso ejecutivo de Paramount, dice que Indiana Jones es el mejor guión que le tocó leer en la historia. Número 7. Originalmente el personaje principal se iba a llamar Indiana Smith, pero Steven Spielberg le cambió el nombre justo cuando arrancó el rodaje. Número 8. Durante la pelea en el avión, una de las ruedas le rompió la pierna a Harrison Ford, pero en vez de llamar a primeros auxilios, el actor pidió que continuaran grabando la escena. Número 9. Steven Spielberg y George Lucas eran considerados un equipo ideal para las productoras, siendo que Tiburón y Star Wars fueron las películas que más habían recaudado en toda la historia. Aún así, ninguna productora aceptó el guión de Indiana Jones hasta que, finalmente, Paramount tomó el riesgo. Número 10. Un entonces joven Michael Bay había trabajado en los storyboards de esta película. De hecho, el enorme éxito que tuvo Indiana Jones fue lo que lo inspiró a convertirse en director. Y eso fue todo por hoy, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y comentar cuál es su película de Steven Spielberg preferida. Si quieren ver más videos como este, por favor no se olviden de suscribirse al canal y seguirme en Facebook o en Twitter. Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz, tienen todos los links abajo en la descripción o en las anotaciones. Nos estamos viendo la semana que viene.